Tengo problemas. Filmado en Helsinki, Finlandia, el artista anónimo cuenta la historia de Olavi, un anciano comerciante de arte que investiga la historia de un cuadro anónimo. Él lo ve como una última oportunidad para coronar su fallida carrera. Solo necesito un último gran negocio. Es todo lo que le pido a la vida. Muchos decimos, si pudiera hacer eso de nuevo, lo haría de forma diferente. O, si pudiera ser solo 10 o 20 años más joven, lo haría de manera diferente. Por supuesto, la pregunta es, bueno, si pudiéramos volver atrás en el tiempo, ¿todavía cambiaríamos? ¿Seríamos capaces de cambiar como seres humanos? A la urgencia de encontrar la realización profesional se añade el intento de Olavi de reconectar con su nieto Otto. ¿Oto? Yo tampoco te habría reconocido. La historia es un microcosmos de la narrativa de la humanidad actual. Cada vez más distanciada por las brechas generacionales y la soledad. Creo que es una especie de problema central en nuestra sociedad y en la Finlandia de hoy, que la gente se sienta sola. Hay grandes diferencias entre generaciones y, si pudiera elegir, le sugeriría a cualquier joven que buscara la amistad con personas mayores y, especialmente, con los miembros de la familia. Uno de los datos curiosos de la producción es que la guionista Anna Heimanna hizo que un artista ruso creara el cuadro de Cristo específicamente para la película. Ella pensó que sería una hermosa metáfora porque esta es una historia sobre un hombre que busca la redención. Y, por supuesto, el rostro de Cristo será muy severo si le damos la espalda. Pero si le dirigimos el corazón y buscamos la redención, su rostro será misericordioso y amable. El artista anónimo es una exploración estética de las verdades humanas que captura la lucha por sacar el máximo provecho del tiempo y las oportunidades. Os deseo lo mejor.